Hola mis cuerditos, hoy te hablaré de Andras Pandi, el sacerdote asesino. Soy Mariel Sosa, por si no me conoces. Andras Pandi nació en Shope, Ucrania, el 1 de junio de 1927. Estudió teología y después se convirtió en pastor protestante. Pandi conoció a su primera esposa, Jona Solés, en 1957. Tras la etapa comunista, huyeron de Hungría a Bélgica. Un año después nació su hija Agnes, sus hijos Daniel y Sol Pan nacieron en 1961 y 1966, respectivamente. Un año después la pareja se divorció, cuando Pandi acusó a Jona de infidelidad. Ella se fue de la casa con sus hijos, pero dejó allí a su hija Agnes, quien pronto comenzó a sostener una relación incestuosa con su padre. De esta unión, una sería un niño. A principios de los años 70, Pandi cortejó a otras mujeres a través de los periódicos, dándole a menudo un nombre falso y mintiendo sobre su ocupación. Usaba la llamativa frase luna de miel europea en sus anuncios. A finales de la década visitó Hungría, de nuevo allí conoció a quien sería su segunda esposa, Edith Fintor. Una mujer casada con tres niños, Tunde, Tinea y Andrea. Pandi sedujo a la mujer que, según su ex marido, se escapó con Pandi a Bélgica, donde se casaron. En 1984, Pandi empezó otra relación incestuosa con la hijastra Tinea. Agnes, en un ataque de celos, intentó matar a Tinea, pero el miedo la venció y no pudo continuar. Tinea huyó de la casa y pronto emigró a Canadá junto con Mark, el hijo que había concebido con András. Las desapariciones comenzaron en 1986. Primero fue su esposa, Edith. Su hijastra, Andrea, de 13 años de edad, señaló a Pandi como sospechoso, pero no le hicieron caso. Este afirmó que Edith se había fugado con un nuevo amante a Alemania. En 1988, su ex esposa, Yona, y sus hijos desaparecieron. Pandi dijo primero que se habían ido a Francia, luego que estaban en América del Sur. Finalmente, en 1990, después de enviar a Agnes de vacaciones con el hijo producto del incesto, Tunde desapareció. Pandi afirmó después que lo había corrido de la casa debido a su mal comportamiento. Agnes trabajaba como bibliotecaria y era querida y respetada por los miembros de la comunidad. Su vida era aparentemente tranquila. Su padre efectuaba sus servicios religiosos y su feligresía lo estimaba y quería como a un hombre bueno que los escuchaba y les daba consejos sin guía espiritual para mejorar sus existencias. Sin saber lo que realmente ocurría, sus feligreses habían bautizado al pastor como Padre Barba Azul debido a su negrísima barba que utilizaba en esa época. Cuando la verdad se supo, el sobrenombre tomó un nuevo y macabro significado. Agnes explotó en noviembre de 1997 después de denunciar a su padre en 1992 por el abuso sexual. Volvió a acudir a la policía confesando los asesinatos de sus desaparecidos parientes. Según declaró, ella sabía sobre la muerte de todos, aunque personalmente solo era responsable por el asesinato de su madre Yona y había colaborado en el asesinato de Daniel, Soltán y Andrea. Agnes se negó a decir nada sobre la desaparición de Tunde. El modus operandi fue, en dos casos, la utilización de un objeto contundente con el que ella y su padre destrozaron el cráneo de sus víctimas. A otros dos lo mataron de un tiro en la cabeza. Los cadáveres fueron desmembrados después. Algunas partes del cuerpo las disolvieron en un tambo con ácido que había en el sótano. Otras partes las llevaron a un matadero local para que las picaran como carne de cerdo. Más restos fueron abandonados en bolsas en el basurero de Anderlecht, un barrio de Bruselas cercano a Los Rastro. Pandi fue detenido en octubre de 1997 acusado de asesinar a sus dos esposas, Jonas Ores y Edith Fintor, a dos de sus hijos naturales, Daniel y Soltán, y a dos de sus hijas adoptivas, Tunde y Andrea, así como la violación contra sus hijas. Tras ser arrestado y acusado, el juicio contra András Pandi, de 75 años, y su hija Agnes, de 44, comenzó en el tribunal de Bruselas, ante una gran expectación entre los medios de comunicación belgas. El pastor llevaba 45 años viviendo y trabajando en Bélgica. Pandi permaneció inmutable durante el testimonio de su hija sobre su relación incestuosa. Agnes declaró, Me dijo que me iba a iniciar, que no debía decírselo a nadie y que sería nuestro pequeño secreto. Agnes, a quien las lágrimas le impidieron en varias ocasiones seguir el relato de los hechos, confirmó que, tal y como lo había dicho a la policía, asesinó, junto a su padre, a cinco miembros de su familia. La hija del pastor protestante, fruto del primer matrimonio de Pandi, con Jonas Soares, explicó que asesinó instigada por su padre a su madre y a su hermano, Daniel, de un tiro en la cabeza. Según Agnes, fue él quien mató a su hijo Soltán y a su segunda mujer, Edith Fintor, y que a su hija adoptiva Andrea, aunque ella estuvo en todo momento al corriente de las intenciones de su padre, e insistió en que cada uno de estos asesinatos fue premeditado. La policía localizó restos de varios cadáveres tras indagar en las casas que poseía el pastor. Eso terminó de hundirlo. Pandi fue sentenciado de por vida a la prisión, y su hija Agnes le dieron 20 años. Asombrosamente, cuando cumplió 80 años, las autoridades de la prisión decidieron enviarlo a un asilo de ancianos jubilados, donde pasa sus días en completa tranquilidad. Ahí ha vuelto a predicar. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias!